¡Hola, hola! Hoy te llevamos a Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, para visitar el hermoso proyecto Puerta de Labra, un nuevo destino de vinos y placeres. ¡Bienvenidos! Delfi, estamos recorriendo el viñedo acá en Puerta de Labra, ¿qué características tiene este lugar? Ya, estamos a 50 kilómetros del mar, de Mar de Plata, en el partido Balcarce, entonces eso es como algo súper característico, porque tenemos un poco de influencia oceánica, pero también algo de influencia continental, de no estar pegados al mar. El lugar está sobre la ruta 226, que es la que conecta Mar de Plata con Tandilo, La Barrilla y Balcarce también, y es una zona con suelos agrícolas, principalmente con presencia de calcáreo y climáticamente más templado, más frío que la zona típica de Argentina, de Cuyo, donde se suele producir la vid, con mucha influencia de los vientos. En nuestro caso en particular, el viento es súper característico, porque estamos pegados a Puerta de Labra, así de hecho se llama la bodega por el pasaje que se da de la ruta entre las sierras, entre el sistema de Tandilia, con vientos de muchísima velocidad que nos influencian a la hora de producir las uvas. Nos hacen trabajar con mallas y con cortinas rompevientos para que ese viento no rompa los brotes, pero por otro lado nos ayuda un montón con el grosor de las pieles, porque tenemos pieles tintas más gruesas, con mejor color, y también a mantener la sanidad en una zona que es más húmeda, en ese sentido es mucho más parecido a lo que es regiones vitivinícolas de viejo mundo, donde tenemos más lluvias, más humedad por la mañana, entonces todas las enfermedades y hongos que trae aparejado esa humedad, nosotros al tener viento, ayuda a secar las plantas, a secar los racimos y nos garantiza otra sanidad para la uva. Hablabas de calcáreo, ¿de dónde viene ese calcáreo? Mirá, tenemos calcáreo principalmente de origen preático y de origen pedogenético, que es por procesos de formación del suelo, estos son suelos viejísimos, justamente porque al estar nosotros rodeados o encajonados en el sistema de tandilia, que es uno de los relieves más antiguos del mundo, el suelo también tuvo muchísimos años de desarrollo, entonces son suelos profundos, con muchísimas capas y a su vez mucha heterogeneidad. En la zona es muy común llamarla el calcáreo tosca, que para lo que es la agricultura tradicional de la zona de cereales y olaginosas, es una limitante porque limita la profundidad de suelo y limita la absorción de agua, pero en el caso de la viticultura es algo que suma un montón justamente también por eso, porque hace que en una zona tan húmeda tengamos sectores donde el suministro de agua no es tan abundante, entonces garantiza que la planta tenga cierto estrés controlado a la hora de tener agua y aporta muchísima complejidad luego en las uvas que tenemos. El imponente marco que le da a las sierras de tandilia, sumado a la influencia climática y sobre todo de los vientos, le dan al lugar características únicas. ¿Cómo es el sistema de riego? Tenemos riego por goteo, que es una paradoja porque es una zona donde llueven entre 800 y 1000 milímetros al año, pero igualmente necesitamos tener riego en ciertos meses. Es una zona lluviosa, el clima de la zona es lluvioso durante todo el año, excepto el mes de diciembre y enero, y bueno, en los últimos años que hemos tenido, como todos sabemos, a raíz del cambio climático, muchísimas cosas raras o fuera de rango de lo que es el clima promedio, lo hemos utilizado más. Entonces diciembre, enero, que es la época más seca y de mayores temperaturas, sí o sí nos obliga a usar un riego complementario por goteo. Entremos un poquito en lo que es el proyecto en concreto. Contame cuántas hectáreas producen, qué variedades tienen implantadas. Bien, tenemos 12 hectáreas que iniciamos en 2013 con 3 y hasta el 2019 fuimos creciendo paulatinamente, un poco haciendo camino al andar, o sea, validando lo que ya había y viendo en qué crecer y dónde frenar. Tenemos muchas variedades, tenemos blancas, albariño, yardonnay y riesling. La realidad es que el foco está puesto principalmente en albariño y en riesling, que son dos cepas que no son tan tradicionales en Argentina, ni son las de mayor superficie plantada, pero sí son de ciclo más corto, de zonas originarias más frías y que se adaptan súper bien acá a Balcarce. Y como variedades distintas tenemos Pinot Noir, Cabernet Franc, Bonarda y Tanat. Si te parece vamos a seguir recorriendo un poquito el viñedo y seguir hablando de lo que es el proyecto. Ya seguimos con Vinos y Placeres en Balcarce, provincia de Buenos Aires. Seguimos disfrutando de nuestro recorrido por Puerta del Abra, impulsor de la Indicación Geográfica de Balcarce. Delphi, con todas estas características que veníamos hablando, han hecho un trabajo de IG de Balcarce. Contame de qué se trata ese trabajo. Mirá, es un trabajo que empezó hace como cuatro o cinco años, trabajo muy detallado de lo que es el lugar, porque para sacar una indicación geográfica que es la IG, lo que el INV exige es, de alguna forma, detallar, caracterizar de punta a punta el lugar donde está el viñedo, del origen de esos vinos y justificar de alguna manera por qué ese lugar hace que sea diferente a otros y por qué justificaría tener una IG como sello distintivo de ese producto. Entonces empezamos desde la ODEA hace mucho tiempo recopilando información sobre todo de suelos, no solo del viñedo sino de toda la región a encerrar dentro de esa IG. Estudios de clima, estudios demográficos, incluso de la historia del lugar, del pueblo, de cómo se fue formando, estudios geológicos, muchos, porque también la geología explica un montón de cosas del clima y explica un montón de cosas del suelo. Y con toda esa información recopilada que nos llevó mucho tiempo, con colaboración de gente de INTA, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se nos aprobó la IG con el nombre de Balcarce, así que nada, para nosotros fue un logro enorme porque es posicionar un lugar en la provincia de Buenos Aires que es algo que recién empieza, ya hay otras IG en Buenos Aires, pero empezar a marcar, a plantar bandera y la historia del lugar. Qué bueno, felicitaciones. Gracias y esperemos que también sea como algo que sirva para todos los nuevos proyectos que se quieran instalar en la zona. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué variedades tenemos? Acá tenemos, estamos viendo uva de Cavernes Frank, que ya está próxima a cosechar, unos 10 días estaría lista. Vamos a probar un poco. Sí. Escuchame, me contabas que la cosecha estuvo bien. La cosecha, estamos más o menos en un 60% de progreso de lo que es la cosecha este año, en un año súper difícil para todos los viticultores del país, porque hubo heladas tardías, fue un año raro con el clima muy extraño y donde se perdió gran parte de la producción. Nosotros, gracias al control antiheladas, pudimos salvar esa producción con heladas a fines de noviembre que hubiesen hecho que perdiéramos prácticamente todo. Y eso hace que tengamos una cosecha con buenísima calidad y a su vez un rendimiento súper bueno en un proyecto que está recién empezando, o sea que hay hectáreas que todavía no están en su rendimiento potencial. Te diría que es de las cosechas con mayor cantidad de kilos y mejor relación de rendimiento y calidad. Delfi, llegó el momento de hablar de vinos en este proyecto maravilloso que es Puerta de Labra. ¿Qué variedades se están elaborando? Estamos elaborando ahora una única línea por el momento varietal que se llama Insólito, donde tenemos albariño y Riesling como vinos blancos, vino noir, cavernes franc, bonarda y tanat como tintos. No Malbec. No Malbec. Somos una bodega argentina que no tiene Malbec. Bueno, ¿y por qué la decisión de estas variedades? Pensando un poco en el lugar y saliéndonos del concepto de querer hacer solamente Malbec o las variedades que más son distintivas de Argentina, le quisimos dar prioridad a lo que pensamos que mejor se expresaría en Malcarce. Y por eso tienen el común denominador de que son variedades que están adaptadas a regiones más frías o son de originarias de regiones más frías, más húmedas, de ciclos más cortos. Y la verdad que con el tiempo fuimos validando lo que hoy está en el portfolio. Hablamos un poquito del estilo de elaboración. Bien, tratamos de hacer vinos blancos que no tienen madera, donde buscamos que el protagonista después en el vino sea la expresión del lugar sobre todo. O sea, el objetivo final es que el vino hable del lugar de donde viene y que es distinto. Entonces que tengan una acidez que esté marcada, que sea protagonista. Y aromáticamente son vinos que tienen un perfil diferente, son florales. En el caso del Riesling, por ejemplo, tiene una tipicidad marcada respecto a lo que son los Riesling del viejo mundo. Y son vinos que cambian un montón con la añada. Como nosotros solamente vinificamos la uva propia, obviamente el año influye un montón en el perfil del vino, en la cantidad de kilos que tenemos y en el estilo que tiene. Entonces también el concepto de vino de añada acá está súper marcado. Y el estilo del vino, si bien la elaboración no cambia, el perfil aromático y la boca cambia un montón. Por eso también, desde la bodega la propuesta es la venta de las verticales, que es algo como súper novedoso, el tener la vertical de los blancos sobre todo, para que el consumidor pueda ir conociendo Puerta de Labra a través de cada añada de esos vinos. Un concepto muy europeo. Totalmente, sí. En la etiqueta también ponés de suelos calcáreos, o sea, le das hincapié al tema del calcáreo, ¿no? Sí, sí, sí. Le damos hincapié porque nos parece que es algo que influye un montón en el resultado, en el vino resultante, en la característica que tiene el nariz, tienen cierta mineralidad, tienen notas como de grafito, de pólvora que se atribuyen a esos suelos calcáreos. Y también porque, bueno, el suelo es gran parte de lo que nos hace diferentes. Delfi, te agradezco mucho que nos hayan recibido acá en Puerta de Labra. La verdad que es un placer conocer un nuevo lugar, lo que es Balcarce, además el entorno que es maravilloso. Así que, nada, súper agradecido. Gracias a ustedes por comunicarnos. Salud, gracias. Sumate a nuestra comunidad en Instagram, como Vinos y Placeres. ¡Ya seguimos! El mapa vitivinícola de Argentina se sigue ampliando con proyectos de alta calidad. Balcarce ofrece un terroir único a 50 kilómetros de la costa atlántica. Delfi, cambiamos de vino tinto. ¿Qué estamos degustando en este momento? Estamos probando un cabernet Frank 2018. El cabernet Frank se caracteriza porque, en general, bueno, todos los tintos tienen mucha tipicidad varietal. En este caso, se nota mucho la piracina de la variedad, que es ese olor característico a morrón que nos gusta que aparezca. Y son vinos que, en general, en el caso de los tintos, tienen presencia de madera marcada, acompañando al vino, no sobrepasando las características del varietal, y con crianza prolongada. Este cabernet Frank tiene 24 meses de paso por barricas de primero y segundo uso, y tercer uso también. Y luego pasa por una guarda de 12 meses en estiva, en botella, en la bodega. ¿Por qué insólito? Insólito, porque es un poco la palabra que resume todo lo que fue pasando acá. O sea, el querer implantar vides en Balcarce, en una zona no tradicional, donde nadie apostaba que fuera a funcionar. El hacer vinos tintos, en una zona donde todo el mundo decía que iban a prevalecer únicamente los blancos. Entonces, me parece que resume eso, y que está como muy acertado en ese sentido. Delfi, gracias por recibirnos en este lugar maravilloso. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Salud. 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 Bueno, Esteban, es un placer estar acá en Balcarce, realmente. Contame un poco qué características tiene este lugar. Bueno, antes que nada, gracias por venir. Bueno, Balcarce es una ciudad rodeada por sierra, que tiene como característica fundamental, que es una ciudad agropecuaria por excelencia, pero últimamente hemos tenido avance importante en lo que es industria. Por lo tanto, tenemos mucha sierra, muchos campos muy fértiles y también una hermosa laguna de la Brava, digamos, situada en el medio de una sierra con más de 400 hectáreas. Ese es un destino turístico por naturaleza, justamente. Por naturaleza. Es así, el que viene es enamor. Este paisaje lo podés replicar en el sur. Es muy difícil encontrar en la provincia de Buenos Aires un paisaje similar con una laguna al lado de la sierra. ¿Y estas serranías, de qué se tratan? Es la composición serrana más vieja del mundo y, bueno, son las más antiguas, digamos, del planeta y, bueno, tienen esa composición que viene del sistema de Tandilia. Se está convirtiendo en una zona vitivinícola, Balcarce. De hecho, han presentado para hacer un trabajo con la IG que se ha concretado. Contame por qué esto. ¿Cuál es la idea que tienen con el tema vitivinícola? Bueno, hubo una empresa que se radicó en Balcarce que, obviamente, desarrolló todo lo que es vinos. Nosotros formamos como municipio una mesa de vitivinicultura. Y, bueno, ahí convocamos a varios emprendedores que ya están desarrollando 4 o 5 emprendimientos importantes. Y, entre esos, nosotros tenemos varios beneficios. 100% de derecho de construcción para los que vengan a radicarse en Balcarce. 100% de, digamos, de exenciones en derecho de oficina, de habilitación. 50% de la tasa de seguridad e higiene para los primeros dos años. Y también importantísimos descuentos en la tasa de vial. Bueno, el vino también genera en la comunidad un clima muy especial, ¿no? Es un tema cultural también. Indudablemente que esto también nos quieren trasladar a que la gente se sume. Sí, aparte de generar todo esto, como decís, que es una parte de fuente generadora de empleo, también es una fuente turística. Y también es cierto que tenemos una composición por nuestra geografía que es apto para este tipo de actividades. Te agradezco mucho, ¿eh? Muy amable. Te agradezco a vos. Gracias. Esto fue una nueva experiencia de Vinos y Placeres. Hasta la próxima. ¡Salud!